Ecuador no para ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. Estamos para conversar en los siguientes minutos con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. Vamos a dialogar acerca de varios temas de interés y que tienen que ver con la realidad de la cultura en nuestro país. Hay algunos eventos nacionales e internacionales que se están desarrollando o que están próximos a desarrollarse y de esos hablaremos, así como obviamente la política pública en torno a la cultura y la ley que tendrá que ya aprobarse en las próximas semanas. Ministro, como siempre bienvenido a nuestro programa. Quisiera arrancar con el tema del Festival de Artes Vivas Loja 2016, un acontecimiento cultural inédito en el Ecuador, en Loja por supuesto, que se va a realizar del 17 al 27 de noviembre del año presente en el Teatro de Loja, un teatro que va a ser inaugurado precisamente con motivo de este programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En realidad el Festival de Artes Vivas de Loja es el hecho cultural tal vez más importante que vamos a tener ahora en este año en el país, por lo que significa en términos de poner a la ciudad de Loja en el escenario internacional, en el circuito internacional, porque se trata de un festival no solamente de teatro en una sala, vamos a inaugurar uno de los teatros más hermosos y más funcionales en términos contemporáneos. Quizás el más completo de Ecuador, por supuesto. El más completo de Ecuador, sí, pero además uno de los más importantes de América Latina, como es el Teatro Benjamín Carrión, el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja, que tiene capacidad para 906 butacas. Pero el Festival de Artes Vivas es un festival que se desarrolla en sala y que se desarrolla también en la calle. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es a la ciudad de Loja convertida en un escenario de primer orden. Hay teatro de sala, en el teatro del que ya hemos hablado, en el teatro de la Casa de la Cultura, en el de la Alianza Francesa, en el Teatro Bolívar, cuya reparación está a cargo de la alcaldía de Loja, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, conocido como el Chato Castillo, está trabajando en el Teatro de Loja para poner en el Teatro Bolívar. Mucho impulso al proyecto, ¿no? Exactamente, sí. Es un gran aliado en la realización de este proyecto porque Loja es el escenario. Hay otro teatro, hay otro escenario que es el de la propia ciudad. La sala San Sebastián, perdón, la plaza de San Sebastián tiene una nueva retreta. Hay otras plazas de la ciudad donde también y otros parques, espacio público donde va a estar el festival. Entonces, tenemos a la ciudad de Loja convertida en un escenario de las artes vivas de todo el mundo. Y tenemos dentro de ese festival a grupos de enorme importancia en el movimiento teatral. Antes de puntualizar esos grupos, ministro, la pregunta que se hace en muchos, ¿por qué se escogió la ciudad de Loja? ¿Qué representatividad tiene Loja en el ámbito de la cultura nacional? Loja es una ciudad de enorme tradición cultural, de una tradición cultural literaria, de una tradición cultural musical, y de una tradición cultural en las artes vivas en general. Solamente pensemos que dos grandes escritores del siglo XX son Lojanos, el uno Benjamín Carrión y el otro Pablo Palacio. Entonces, esa es una ciudad que ha tenido una raigambre desde hace mucho tiempo y hoy en día tiene otra representación. Bueno, pensemos que la primera narración corta o la primera novelina, novela corta o relato corto, es de Miguel Río Frío, también de Loja. Pero además, en términos musicales, también tiene una enorme tradición la ciudad de Loja. De hecho, tiene una sinfónica de primer orden dirigida el día de hoy por la maestra Alexandra Vela. Ellos también van a participar en el Festival de Loja. La sinfónica, conjuntamente con la Compañía Nacional de Danza, van a ser los que inauguren oficialmente los espectáculos. El día viernes 18, digamos que es el primer espectáculo de inauguración oficial, aunque el jueves ya hay espectáculos de calle y otra programación. Pero el espectáculo con el que se abre es la puesta en escena de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. A cargo en la danza de la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Yossi Cáceres y la Orquesta Sinfónica de Loja, dirigida por la maestra Alexandra Vela. Entonces, ahí hay un trabajo conjunto que es de primer orden. Pero además, resulta que Loja es una ciudad de enorme atractivo turístico dentro del país. Y es una ciudad que representa esa pujanza de lo que no es el centro. Entonces, en términos de lo que es este desarrollo amplio de nuestro país, este posicionamiento de las ciudades que no han sido tradicionalmente las ciudades que acaparan la agenda cultural, la agenda educativa, todo tipo de... Económica, política, por supuesto. Loja se convierte así en una ciudad, espacio teatral, que va a ser un referente en el circuito mundial. Para nosotros es importante el posicionamiento de la ciudad de Loja. En este momento, Loja se ha preparado para un evento de esta naturaleza, porque estamos hablando que llegarán personas del país, por supuesto. Hay algunas promociones para que lleguen de la mejor manera, incluso mochileros, como ha dicho el mismo presidente de la República. Pero también vendrán muchos del exterior. La ciudad de Loja se ha preparado para albergar a esta cita cultural, la más importante de los últimos años del país. En este evento, en todo lo que es esa parte del ser anfitriones, el alcalde, José Bolívar El Chato Castillo, está preparando a la ciudad. La está poniendo a punto, como se dice, hay todo un trabajo de nuestro Ministerio de Turismo, que va muy pronto a hacer toda la promoción. Va a haber paquetes promocionales para que la gente pueda movilizarse los fines de semana, entre semana, como le dé su horario. Pero que tengan presente que del 17 al 27 de noviembre tenemos que ir a visitar Loja. La idea es disfrutar de un festival, pero también disfrutar de una ciudad. Disfrutar del arte y también disfrutar de lo que Loja ofrece culturalmente desde la ciudad como tal, hasta su gastronomía. Y entender que, de alguna manera, como decía Benedetti, el sur también existe. Entonces, se trata de entender que nuestro país, y en este caso una ciudad como Loja, se convierte en ese escenario. Esa es una de las razones por las que se escogió en el pasado a Loja, es porque hay necesidad de posicionar distintas regiones, ciudades, ciudades, regiones, lugares del país. Que la gente sepa que este es un país múltiple, diverso, y que en una ciudad al sur, como Loja, se está institucionalizando un festival internacional. Es decir, este Festival de Artes Vivas, Loja 2016, se va a realizar cada año. No va a ser únicamente por esta circunstancia, en donde además se va a inaugurar el teatro más importante. Pero, ¿será un tema permanente que tendrá larga edad? La idea es que este festival sea un festival bianual, del que se encargue, pues, obviamente, una organización donde estará la alcaldía, el gobierno local de Loja, que es el primer interesado en que esto se mantenga, donde estará, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Pero además, el que se haya instalado, se haya construido ahí el Teatro Nacional Benjamín Carrión, lo que posibilita es que se tenga una actividad cultural permanente en la ciudad de Loja. O sea, el teatro no es para un evento de cada dos años. Luego se cierra, así es lo que va a estar. El teatro, perdón, es para tener una cartelera que permita una actividad, como digo, permanente, que Loja entre en el circuito. Es decir, si nosotros hermanamos, por ejemplo, al Teatro de Loja, con el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, voy a poner un ejemplo, ¿qué significa? Que hay la posibilidad de que los artistas que llegan al Teatro Julio Mario Santo Domingo y que vienen de Europa, extiendan su estadía en América Latina y pasen a Loja y viceversa. Los que vienen de otro lugar en Loja puedan también irse para allá. De eso se trata al crear circuitos. ¿Pero ya están armándose los circuitos o es una vez instalado? Tenemos que mostrar lo que tenemos. De hecho, estamos invitando en el Festival de Loja también a productores de otros festivales para que vengan a ver y puedan ver, por ejemplo, a los grupos nacionales que se van a presentar en Loja. A propósito de ello hay 22 obras nacionales que han sido designadas y que entiendo se van a presentar en esta oportunidad. Esto también es muy importante. ¿Cuál fue el proceso que seguimos? El proceso que seguimos fue el de, a través de una curaduría, convocar a los grupos nacionales que quieran participar en Loja a que presenten sus propuestas. 147 grupos, 147 grupos presentaron sus propuestas. De obras escénicas. De obras de artes vivas de distinta naturaleza. Y de esos 147 grupos, pues fueron seleccionados 22 grupos. ¿Estos grupos de todo el país se presentaron? Los grupos son de todo el país. Tengo aquí una lista, por ejemplo, para nombrar solamente algunos. Los Chihualeros de Esmeraldas. Es un grupo de artes musicales y de danza, donde la marimba es un elemento central. Ellos van a presentarse. El grupo Contraluz es un grupo de Portoviejo, que va a presentar un espectáculo de teatro en la calle que se llama Cleta Sinergia. Hay un grupo de Circo Teatro Familiar, que es el Círculo de Artes Escénicas, que presenta el Gran Circo de Olga La Pulga, que es un circo teatro familiar. Hay también el grupo de Danza Contemporánea Guayaquil, llamado La Fábrica, que presenta el Síndrome de Ulises. Y así, no quiero estar enumerando cada uno, pero sí me gustaría, por ejemplo, señalar el grupo del Ballet de Teatro Centro de Arte, que va a presentar danza clásica moderna, va a presentar Romeo y Julieta. En otras palabras, hay teatro, teatro contemporáneo, teatro de calle, danza, artes musicales. Es una variedad muy importante para el público nacional e internacional, pero en este será un tipo de concurso en donde va a haber ganadores, habrá un jurado nacional e internacional. El festival no tiene en este momento la modalidad de concurso. Simplemente las obras concursaron para participar en el festival, fueron seleccionadas, hoy día esas obras se presentan. No habrá ganadores entonces. No, no es un festival de concurso, es un festival de muestra. Entonces, ahí van a estar grupos nacionales. Hay otros grupos que tienen una invitación directa, que son invitados por el director del festival. Estos grupos, por ejemplo, el uno es obviamente la compañía de danza con la consagración de la primavera. El otro es el grupo, la corporación cultural La Rana Sabia. La Rana Sabia se va a presentar con una obra que se llama Juguemos con los ranos, que es una obra de títeres y de muñecos, de muñecos gigantes, que tiene mucho de espectáculo de calle. Nosotros conocemos el trabajo de La Rana Sabia, que es un trabajo de décadas en el mundo de las artes en el Ecuador. También se va a presentar, por ejemplo, vamos a presentar una ópera que estará a cargo del grupo operático de la soprano Beatriz Parra, recientemente ganadora del premio Espejo. Es una ópera de Giovanni Battista Pergolesi, la ópera se llama La Serva Padrona, y es una obra con mucho humor. Fue concebida como un entremés, por lo tanto, es una ópera que dura aproximadamente una hora, y creo que es importante ya dentro de la muestra de lo que es el desarrollo de las artes vivas mostrar un desarrollo particular, que es el desarrollo operático en nuestro país, porque todos los participantes que están en La Serva Padrona, dirigidos por Beatriz Parra, son alumnos, alumnas de la maestra Beatriz Parra, que han montado esta obra. Es decir, existe muchísima expectativa a nivel nacional e internacional por este festival en Loja. Existe en este momento, nosotros debemos crear esa expectativa en la medida en que estamos creando esa expectativa, en la medida en que está participando de manera amplia muchos actores de distintas partes del país y de distintas partes del mundo. Eso es un festival, básicamente un festival internacional que se desarrolla bajo la modalidad de invitación directa de los grupos internacionales. Me gustaría poder hablar de esos grupos internacionales para empezar... Pero hagamos después de la pausa, porque en este momento hacemos una pausa y luego seguiremos hablando de este tema, el festival que se va a realizar en Loja en el mes de noviembre. Estamos hablando de lo que significa el aporte de distintos grupos de teatro o grupos de diversas manifestaciones culturales nacionales. Y también hablaremos después de la pausa sobre la participación internacional en este evento de notable interés. También hablaremos más adelante acerca de los fondos concursables y otros temas de interés en el ámbito cultural. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con... Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con... Ecuador no para. Reiteramos que el del 17 al 27 de noviembre en la ciudad de Loja se va a desarrollar un evento de mucha trascendencia, el Festival de Loja justamente, en donde además se va a inaugurar el teatro más moderno de Ecuador y uno de los más modernos de América Latina, Benjamín Carrión. Bueno, hemos hablado en la primera parte respecto a la participación de diferentes grupos ecuatorianos nacionales que van a tener como escena allí en la ciudad de Loja, los teatros, las calles y diferentes sitios culturales. Pero hablemos también de la participación de entidades, organismos, eventos y por supuesto grupos internacionales. ¿Quiénes estarán presentes? Bueno, una cosa muy importante, lo dije en el segmento anterior, es que van a estar presentes productores internacionales, productores de distintos festivales que han sido invitados de manera directa. ¿Para qué? Para que vean lo que los grupos nacionales están presentando, de tal manera que al ver lo que los grupos nacionales están presentando, puedan luego invitarlos a esos festivales. Una ventana y una oportunidad. Exactamente, es una ventana, una oportunidad para nuestro teatro de mostrarse y de poder salir también a participar en otros festivales. ¿Nuestro teatro está a la altura de teatros de otros grupos internacionales, manifestaciones de otro país? Por supuesto, nosotros tenemos un desarrollo de las artes vivas, tanto del teatro, de la danza, del mimo, muy importante en nuestro país. Y creo que el reunir a esos grupos, que además han pasado por un proceso de selección, va a hacer que loja, sea una suerte de vitrina, de escenario vitrina, porque eso los posiciona también y se gana muchísimo en experiencia al tener la relación con los grupos internacionales. ¿Lo mejor del Ecuador estará en Loja? Yo creo que sí, que lo mejor del Ecuador va a estar en el Festival de Artes Vivas de Loja y sobre todo va a tener un enorme proceso de aprendizaje también cuando confronte en el escenario, digamos, a los grupos internacionales que van a venir. Por ejemplo, el Teatro Odín de Dinamarca, que está dirigido por el maestro Eugenio Barba, es tal vez uno de los grupos teatrales más importantes del mundo hoy en día. Ese grupo va a venir con una obra que se llama Grandes Ciudades Bajo la Luna, es un teatro muy experimental y lo vamos a tener, ya está hecho, está totalmente confirmado, lo vamos a tener con nosotros y será una muy buena experiencia en términos de lo que significa ver a uno de los mejores grupos del mundo en un festival en la ciudad de Loja. De nuestros vecinos, vamos a tener del Perú al grupo Yuyashcani. El grupo Yuyashcani también es un grupo de enorme tradición, tiene décadas en la tradición teatral latinoamericana y peruana en particular y va a venir con una obra que se llama Los Músicos Ambulantes. Los Músicos Ambulantes es una obra basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm, que es Los Músicos de Bremen, solamente que está adaptada al imaginario y a la mitología andina. Es una obra muy hermosa que hizo muy famoso al grupo Yuyashcani, entonces tendremos ese clásico del teatro latinoamericano aquí en Loja. De Colombia vendrá el grupo La Candelaria. La Candelaria ya es un grupo absolutamente, digamos, clásico del teatro contemporáneo latinoamericano, tiene más de 50 años de ejercicio profesional. Se dio a conocer en el año 75 cuando participa en el concurso Casa de las Américas en la modalidad de teatro y gana el premio Casa de las Américas con una obra llamada Guadalupe Año 50. Desde entonces, cada presentación del grupo de La Candelaria ha sido muy importante. En este momento estamos ya finiquitando el contacto con el grupo. El grupo ya está comprometido a venir, está coordinando algunas fechas, pero estará con nosotros la cárcel. ¿Cuántas presentaciones más o menos tendrán estos grupos? Dos presentaciones van a tener estos grupos mínimos. Hay unos que pueden más, otros que solamente podrán las dos presentaciones. Por razones de agenda, ya tienen compromisos diferentes. Que vienen de Medellín, por ejemplo, a Loja y de Loja se van a México. Es decir, los grupos ya tienen su calendario comprometido. Hay otro grupo, por ejemplo, el Teatro Petra de Colombia también, va a venir. El Teatro Petra es el teatro ligado al Teatro Colón de Bogotá. No, el Teatro Colón de Bogotá. Y presenta una obra muy dura, pero muy hermosa al mismo tiempo, que se llama Labio de Liebre. Esa obra reconstruye todo lo que es el proceso de la memoria en términos de lo que significa la memoria para la reconciliación luego de la violencia. Entonces, retoma la experiencia de los paramilitares y de los crímenes que desarrollaron los paramilitares durante la época dura de la guerra. Pero también retoma el tema de cómo una sociedad, signada por la violencia, debe recurrir a la memoria para lograr la reconciliación. Un poco la lectura política de lo que ha vivido Colombia en los últimos años. Sí, exactamente. Y entonces, hoy día esa obra es de enorme actualidad. Va a venir finalmente, de Colombia también, el grupo de teatro ligado al Teatro Julio Mario Santo Domingo. Que es el grupo Teatro Tierra, con una obra bastante íntima, subjetiva, que se llama Los Cinco Entierros de Pessoa. Una producción colombo-portuguesa, en la que se trabaja con la figura del poeta Pessoa y el hecho de que Pessoa utilizaba los llamados heterónimos o personajes con los que él se asumía. Entonces, como eran cinco los personajes, son cinco entierros al momento de la muerte de Pessoa. Pero eso es una obra muy hermosa, muy bien llevada por el grupo Teatro Tierra. Tenemos también de Argentina, Clori Gatti y Pablo Shapira, con una obra de teatro familiar que se llama La Merienda. Esto de aquí, por ejemplo, es posible gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura de Argentina. En una reunión que tuvimos de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI en Cartagena, a la que yo asistí, logramos que tanto Colombia como Argentina, Costa Rica, otros países, se comprometan a participar en el festival. Lo del Perú no se logra por ese lado, sino por una relación independiente con el grupo Yuyaskani. Viene de Japón el grupo Sakiko Yoko, que es teatro tradicional japonés. El grupo Sakiko Yoko no va a estar exactamente en Loja. Ellos van a estar más bien en Esmeraldas y Manaví, porque es como que, como todos los festivales se tienen subsedes, hay un camino hacia Loja y ellos van a trabajar, es un grupo que va a trabajar tanto en Loja como en Manaví, previo a la inauguración. En Esmeraldas y Manaví. De hecho, previo a la realización del festival de Loja como tal, vamos a tener participación de grupos nacionales e internacionales, tanto en Loja como, perdón, tanto en Esmeraldas como en Manaví. Muy bien, ministro, me parece que hemos agotado este tema, que es muy importante, o algo más sobre este asunto. Bueno, yo, por ejemplo, agradecer públicamente a la línea oficial del festival, que es TAME. TAME nos va a facilitar todo el transporte de, estamos en una estrecha relación, el transporte de los artistas, pero sobre todo, será parte de los paquetes turísticos con descuentos para las personas que van a ir. Hay una oferta hotelera, esto es muy importante para la ciudadanía, entender que hay una oferta hotelera, paquetes turísticos que implican boletos con descuentos, si es que se compra el paquete entero, es decir, el hotel, el boleto y la parte de lo que es la participación, la entrada al teatro. Pero también hay posibilidades para el turismo mochilero, que se llama, ¿no? Es decir, nosotros vamos a habilitar conjuntamente con la alcaldía hoteles carpa para el público que quiere llegar y que no tiene inconveniente, pues en... Es que entiendo, habrá mucha demanda en ese... Tres amigos, cuatro amigos van, entonces se alojan... ¿Habrá demanda sobre todo en ese sentido? Sí, nosotros creemos que sí y por eso está la ciudad, está preparándose también para esa recepción. Ya, hablemos del tema de los fondos concursables, que también es otro elemento muy importante y un hito del trabajo del Ministerio de Cultura. Dos millones de dólares se invertirán o invertirá más bien el Estado con los fondos concursables. Entonces, quisiera que nos dé más detalles sobre esto. Bueno, yo creo que esto es una gran noticia. Aún en tiempos de recesión, aún en momentos en los que parecería que antes, en el pasado, se recortaban los fondos culturales, hoy en día el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene presente que la cultura y la cultura viva que se hace desde los artistas, desde los gestores culturales, requiere y merece todo el esfuerzo del gobierno en términos de las finanzas para conseguir un apoyo que se da a través de un mecanismo de fondos concursables. Los fondos concursables han estado presentes desde la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y eso es muy importante. Pero también fueron cuestionados en su momento. Bueno. ¿Cómo se entregan? ¿A quiénes se entregan? Justamente la idea de los fondos concursables es que, como su nombre lo indica, sean concurso de propuestas y se entreguen a las mejores propuestas. Nosotros vamos a traer un jurado, a conformar jurados nacionales y de miembros nacionales y extranjeros que van a estar seleccionando las propuestas. Hay dos millones, hay una bolsa de dos millones de dólares para los fondos concursables. Las bases saldrán ya publicadas el día lunes 12 de septiembre. Entonces, la idea, yo invito a los artistas, a los gestores culturales, a quienes organizan festivales, que apliquen a los fondos concursables. Justamente los fondos concursables están diseñados para que se deje a un lado la política clientelar, la política de gente que demanda a partir de un círculo clientelar cercano al ministro, al viceministro, a los funcionarios, etcétera, y que se evite eso participando en los fondos concursables. O política asistencialista también que existir. Sí, una política asistencial más bien, sino aquí es crear un mecanismo en el que el Estado como tal apoya a los proyectos culturales, por un lado, y por otro lado tiene el mecanismo habilitado de que sea a través de un concurso con jurados internacionales, con jurados nacionales, que juzguen el proyecto tanto a nivel de creatividad como a nivel de circulación, a nivel individual como a nivel de lo que serían festivales en marcha, y puedan acceder a esos fondos. Y también se está hablando de que estos fondos tendrán, no sé si prioridad o al menos alta importancia a quienes están relacionados con estas provincias justamente de Esmeraldas y Manaví. Bueno, hay una parte del fondo que está dedicado a proyectos particularmente de Manaví y de Esmeraldas, pero el resto del fondo está abierto a la participación de todos. ¿Y cuál ha sido la reacción de los gestores culturales sobre esta convocatoria que entiendo va a salir ya? Bueno, esperamos nosotros que sea una reacción altamente positiva, es una oportunidad, es decir, la cultura está presente, está en una alta consideración, y el apoyo a los artistas, a los gestores culturales, es una prioridad en estos casos. Yo creo que el solo hecho de que haya habido 147 participaciones en el concurso que se hizo para seleccionar a los artistas que irían a Loja, pues da cuenta de ese ánimo, de esa efervescencia cultural que existe en el país y que requiere mecanismos de apoyo permanente. Aunque por ahí también leí alguna crítica de un actor extranjero que radica en el país que decía que no solamente se requiere de los fondos concursables, sino más bien de una política adecuada de apoyo a los gestores y actores nacionales. Bueno, la política pública es sostener los fondos concursables, es decir, que existan los recursos para que una política pública de apoyo pueda llevarse adelante. Pero yo digo, o sea, si en este momento hemos sacado dos millones de dólares para los fondos concursables, pues participen, concursen y entonces se tendrá el apoyo requerido a través de mecanismos no clientelares. Y eso está consagrado en la ley de cultura cuyo tratamiento lo hará a mediados de este mes la Asamblea Nacional. Justamente de ese tema hablaremos después de la pausa con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. ¿Cómo marcha este proyecto de ley de cultura? Hace un par de meses que hablamos, estábamos ya conversando respecto a la inminencia de la presentación. Ahora parece que ya es un hecho y hablaremos de algunos puntos que pudieron haber cambiado respecto a cómo se manejaba antes los criterios de apoyo a la cultura en el país. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con... Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con... Ecuador no para. El presidente de la república dijo hace pocas semanas que el gobierno tiene una deuda con el sector cultural y que justamente una manera de darle la vuelta a este asunto es poner el acelerador a fondo para aprobar la ley de cultura en el país. Una ley de cultura muy esperada por muchos años, ministro, y que parece ahora que ya está cercano cuando la asamblea que retorna de la vacancia legislativa podría ya tomar conocimiento. ¿Cómo está el proceso? Hemos estado trabajando en el proceso de construcción de la ley, tanto el ejecutivo como el legislativo, en este caso la asamblea. Hemos estado trabajando con la presidenta de la asamblea, con el presidente de la comisión, Gabriela Rivenegra, con el presidente de la comisión de educación y cultura, el asambleísta Raúl Abad, con algunos asambleístas y personal ligado al ejecutivo en el sentido de tener trabajo con la gente del Ministerio de Finanzas, tener trabajo con los personeros del SRI por algunos asuntos de exenciones tributarias, tener trabajo con la gente de la SNAP por los asuntos que tienen que ver con el personal, con lo administrativo. Es decir, en la construcción de una ley de esta naturaleza intervienen muchos actores y lo más importante es trabajar con esos actores. La propia asamblea ha desarrollado una infinidad de reuniones y talleres de socialización de la ley. Los asambleístas han tenido reuniones de distinta naturaleza. En otras palabras, proceder a ese proceso llamado de socialización. Entonces, hoy día ya estamos en el momento en el que la asamblea, al regreso de la vacancia legislativa, pues tengo entendido que la presidenta de la asamblea va a poner en el orden del día el tratamiento de la ley y tendremos finalmente una ley orgánica de cultura que será muy provechosa para los gestores culturales, para los actores culturales, pero sobre todo va a ser provechosa para que la ciudadanía en su conjunto sea la beneficiaria o sea partícipe de estos que son los derechos culturales. Es decir, en este momento están dadas ya las condiciones para que la Asamblea Nacional tome conocimiento y apruebe definitivamente la ley de cultura, en donde se habla de un aspecto fundamental que es la creación del Sistema Nacional de Cultura como eje justamente transversal de todo lo que será la política cultural del país. Lo importante de la ley es que organiza al mundo cultural. Hoy día las instituciones, hoy día los gestores, hoy día los usuarios, hoy día todo el mundo está disperso y no están como satélites andando alrededor de sí mismos. Yo creo que lo importante de la ley es que organiza, sistematiza lo que existe. En otras palabras, la ley señala, aquí existe un grupo de instituciones y de actores que pertenecen al sistema patrimonial, otro al sistema de la memoria social, otro al sistema de la creatividad. Y todo eso tiene que ser organizado. Y todo eso tiene que ser organizado para que la práctica cultural, para que las prácticas culturales se desarrollen en plena libertad, en el entendimiento de una identidad nacional que convoca a las identidades diversas, múltiples, y además en el reconocimiento del trabajo del artista, del trabajo de los gestores culturales como un trabajador de la cultura que goza de los beneficios de la seguridad social, y además el compromiso que tiene el Estado de apoyar a los actores, a los gestores culturales y de crear las condiciones de acceso al espacio público y de acceso al sistema de cultura de la ciudadanía en general. Ahora, de acuerdo a las últimas conversaciones, diálogos, entrevistas que han tenido ustedes con diferentes actores, ¿ha habido cambios, por ejemplo, en este registro único para los artistas o ha habido cambios fundamentales en otros ejes importantes? Lo que se ha estado es afinando lo que ya se conoce y que está colgado en la página, en el portal de la propia Asamblea. Es decir, afinando qué cosas. Por ejemplo, calculando cuáles son los impactos presupuestarios que tienen determinadas exenciones para las industrias culturales, calculando lo que significa la creación o no de determinadas instituciones. Es decir, calculando los detalles para que la ley pueda tener una vigencia inmediata para que la ley no tenga problemas en su ejecución. En otras palabras, me parece que es un ejercicio bastante responsable de lo que significa el dictar una ley, sancionarla y hacer que esa ley tenga posibilidades reales en lo que significa su impacto económico. Porque es la ejecución y el sostenimiento, sobre todo, la sostenibilidad para varios años que logren un modelo que justamente lo hagan. Por ejemplo, algo que hay que institucionalizar, los fondos concursables. Yo insisto que tiene que haber, que el viejo Consejo Nacional de Cultura se transforme en el Instituto de Fomento de las Artes y la Creatividad. Que en ese Instituto de Fomento de las Artes y de la Creatividad se anclen los fondos concursables, de tal manera que sea una tarea permanente del Estado. Que no depende de la voluntad de un ministro. Que no depende de la voluntad de un ministro, exactamente. Eso es lo que se consigue con la ley. De tal forma que estos fondos puedan tener un financiamiento del cine, entendido como la industria cinematográfica, de las artes en sus diversas manifestaciones, de los festivales en marcha, de lo que es la creación, de lo que es la circulación. En otras palabras, que sea el instituto especializado en lograr que todos los años haya los fondos concursables, que todos los años cientos o de cientos de artistas y de gestores culturales se beneficien de estos fondos y que entonces el movimiento cultural esté también apoyado desde el Estado para que pueda tener una mayor penetración en la población y que la población, por lo tanto, tenga acceso a los bienes y servicios culturales de mejor manera. Y aquí también entiendo que hay un capítulo que tiene que ver con la ley de cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la relación. Hace pocas semanas fue reelecto Raúl Pérez Torres como presidente de la Casa de la Cultura por cuatro años más y él insiste en la autonomía que debe tener la casa a nivel administrativo, financiero y de su propia gestión. Sí, la ley define a la casa como una institución autónoma. La ley, al definirla como una institución autónoma, pues reconoce el derecho que tiene esa institución para elegir a sus propias autoridades, para darse el programa, el plan de trabajo que así esté decidido. Pero, al mismo tiempo, al ser parte del Sistema Nacional de Cultura, la Casa de la Cultura también es sujeto de las políticas públicas. El organismo rector, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, emite las políticas públicas y la Casa de la Cultura debe seguir, debe ser parte de la ejecución de esas políticas públicas, con autonomía, con independencia, pero al mismo tiempo, siendo el espacio suscitador, el espacio ejecutor de muchos de los trabajos de los artistas y gestores culturales, sobre todo de los jóvenes, que creemos que esa es una tarea fundamental que tiene la casa en sus manos. Porque, más allá del tema financiero, en donde la gestión o los recursos de la Casa de la Cultura Nacional se concentran casi un 80% en Quito, en la matriz, más allá de eso, ¿qué otros eventos deben suceder para que exista una amplitud, para que exista un acceso mucho más importante y libre de la gente para hacer cultura en esa entidad? Bueno, hay algunos puntos, ¿no? El primero, la existencia de los núcleos, de los 24 núcleos provinciales. Sí, la transformación de la matriz en el núcleo de Pichincha, finalmente el núcleo de Pichincha es lo que hoy es la matriz, pero, además, existirá una dirección nacional que tiene las competencias de seguimiento, de evaluación de lo que es el trabajo de todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Ahora bien, hay un punto que es muy importante para la democratización del acceso de los actores y gestores culturales a la Casa de la Cultura y es que en la Asamblea Provincial la ley permite la participación de todos los gestores culturales de la provincia que estén debidamente inscritos, obviamente, y no solamente de los miembros de número, digamos, de los miembros cooptados por la Casa de la Cultura. Esto es muy importante porque eso significa que en los diferentes núcleos, artistas jóvenes que no necesariamente tienen un proceso de cooptación para su membresía dentro de la Casa, pueden participar en la Asamblea, pueden ser electos, pueden ser parte del directorio, pero, además, pueden tener una voz y una participación muy importante que renovará a la Casa de la Cultura y que permitirá que sea un espacio del que se apropien los actores y los gestores. Es decir, que su incidencia será mayor, es decir, no solamente como meros espectadores de la gestión, sino participantes de la misma. Sí, porque finalmente la Casa de la Cultura lo que tiene, todos los espacios que tiene, pues, son espacios culturales públicos y cuando uno dice son espacios culturales públicos, significa que también son espacios en donde la participación de amplios grupos, no necesariamente cooptados o que estén como miembros de la Casa, pues se puede dar. Hay otro punto importante dentro de la ley que es una fórmula para la distribución de los recursos, una fórmula que contempla la importancia demográfica de la provincia, la condición de la infraestructura cultural. Eso estaba ya en el proyecto de ley, eso se puede ver en el proyecto de ley que está en la Asamblea, la eficiencia administrativa, todos guiados bajo el concepto de justicia, de equidad y, sobre todo, de corrección de las asimetrías. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hoy día el núcleo de Pichincha tiene los teatros, tiene los espacios para realización de las actividades muy bien servidos, pero, por ejemplo, el núcleo de Manaví no tiene casi nada, o el núcleo de los ríos. ¿Verdad? Entonces, en la distribución del presupuesto que se haga a la Casa de la Cultura núcleo de Pichincha, pues no le tocará ya un dólar para infraestructura, pero sí le debe tocar... Pero sí para mantenimiento. Ah, bueno, para mantenimiento. Y autogestión, por supuesto. Por supuesto, pero para infraestructura nueva le tocará más a la Casa de la Cultura de Manaví, o a la Casa de la Cultura de los ríos, o a la Casa de la Cultura de Cañar. ¿Y falta bastante infraestructura nacional? Sí, sí, hay un desequilibrio grande entre lo que es el desarrollo de lo que ha sido hasta hoy la matriz y los núcleos provinciales. Obviamente, y hay que entenderlo, esto de aquí obedece al viejo país, es decir, a ese país del centralismo, a ese país en donde todos los recursos se quedaban en una o dos ciudades. Yo no creo que obedezcan ni a la voluntad de las actuales directivas de la Casa de la Cultura, ni mucho menos, sino que obedece a eso. Pero eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que esta ley modifica de manera sustancial. ¿Pero no va a desaparecer la Casa de la Cultura? Por supuesto que no, se va a fortalecer, y se va a fortalecer donde tiene que fortalecerse, es decir, en los núcleos y en la participación de actores y gestores culturales de la provincia de manera amplia, democrática, en la utilización de un lugar público, de una institución pública como es la Casa, que recibe recursos públicos como es la Casa, y que tiene que servir al público como es su primer deber. ¿Y en estos diálogos que ha mantenido con la Casa, ¿ha existido la apertura para todo lo que va a suceder? Por supuesto, hemos mantenido diálogos con el plenario, me he reunido con el presidente de la Casa, no en todo estamos de acuerdo, por supuesto, pero hay algunos disensos, pero creo que el poder hablar, el poder compartir, el poder disentir, es parte del proceso democrático, pero estamos ante una transformación radical de lo que es la institucionalidad cultural de nuestro país. Este tema medular que significa la seguridad social para los artistas, ¿se lo va a desarrollar de la mejor manera aquí en esta ley? En la ley hay dos artículos que reconoce el trabajo cultural, que reconoce el trabajo de los artistas como un... como reconoce a los artistas, perdón, como trabajadores de la cultura. Eso es importante, porque eso implica un reconocimiento salarial, porque eso implica un reconocimiento de lo que es el acceso a la seguridad social. Y el otro artículo es justamente el que, partiendo de este acceso a la seguridad social, plantea las bases legales para que el Instituto Rector de la Seguridad Social, en este caso el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, tenga la base legal que le permita crear un... un sistema de aportación, un régimen de aportación, que considere las particularidades de los artistas, que considere que los artistas no son empleados de una oficina que ganan un sueldo y de los que se les descuenta el tanto por ciento para su afiliación al seguro, sino que los artistas en muchos casos son emprendedores que tienen procesos de trabajo que duran meses, en donde no necesariamente hay ingresos todos los meses, sino al final del proceso de gestación, del proceso de trabajo, que tienen periodos de ingresos, que tienen periodos de sequía. Entonces, todo eso es lo que tendría que ser considerado en una seguridad social de los artistas muy particular. Finalmente, Ministro, ¿cuál es su criterio respecto a esta Feria de Libro que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, con la participación de diferentes representantes de nuestro país, de las diferentes manifestaciones culturales? Usted mismo va a participar allí en algunos de los eventos, incluso el ex premio Nobel de Literatura, Gotsi, que estará presente también allí. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Bueno, es muy importante que en el país los gobiernos locales, las entidades de las distintas ciudades, se animen y apuesten por la cultura, en este caso por el libro. Es fundamental, es muy importante. Yo creo que el hecho de que en Guayaquil se organice una feria internacional, pues da cuenta de una política pública enmarcada en lo que es la promoción del libro y de la lectura. los participantes, por lo demás, los invitados, que la lista de invitados es una lista muy importante y yo creo que la ciudadanía tendrá un espacio de enormes posibilidades de relación con el mundo del libro, con los autores y con el mundo del libro. Es importante escuchar, a veces resulta muy importante escuchar a los autores, escuchar qué es lo que piensan de la literatura, de la vida, de los procesos de creación, de su relación con el público. Se pasa bien en las ferias de libros. Nosotros tenemos también en Ciernes una feria de libros acá en Quito, la Feria Internacional del Libro, que también en la que hemos hecho alianza con el gobierno local, con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. ¿Cuándo será esa? Esa va a ser en el mes de noviembre, del 11 al 20 de noviembre, estamos trabajando en alianza con la Secretaría de Cultura del municipio y con la Cámara Ecuatoriana del Libro. ¿En dónde va a ser? En el antiguo aeropuerto, en el... Bicentenario. En el Bicentenario, exactamente. Ahí va a tener lugar el país invitado de Cuba. Este tiene otra modalidad, trabaja con un país invitado. Pero refiriéndome a Guayaquil, pues auguro el mejor de los éxitos a esta feria de libros y ojalá la ciudadanía se vuelque a participar en ella, a estar en los stands, en estar en los actos, en las conversaciones con los escritores, con las escritoras que estarán presentes ahí. Ministro, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Bueno, no, muchísimas gracias a usted por la posibilidad y insisto, yo invito a la ciudadanía a ir a Loja, invito a los artistas, a los gestores culturales a participar de los fondos concursables e invito a todos a enterarse de lo que está como propuesta de la Ley de Cultura. Muy gentil, hemos conversado con el Ministro de Cultura, Raúl Vallejo, sobre los diferentes temas que tienen que ver con el Festival de Artes en Loja en el mes de noviembre, la Feria de Libro en Guayaquil, la que se vendrá en Quito, los fondos concursables, los dos millones que dispone el gobierno para los diferentes artistas y actores culturales del país y, por supuesto, respecto a lo que va a significar este análisis y la aprobación de la Asamblea Nacional acerca de la Ley Orgánica de Cultura en las próximas semanas. Gracias por su atención, como siempre, hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.